¿Tienes tu tema de investigación y no sabes por dónde empezar para elaborar tu artículo científico? Pues quédate hasta el final de este video porque te voy a enseñar el paso a paso de cómo lo puedes hacer de manera gratuita con nuestro GPT personalizado que hemos creado para ti. Lo primero que debes hacer es ingresar a chatgpt.com Paso número 2. Ingresar a la opción Explorar GPT Paso número 3. Vas a escribir la palabra ITET y vas a elegir ITET Paper AI Paso número 4. Le das a dar clic en el botón Empezar Chat Una vez que tienes ese entorno, ahora ya vas a poder empezar a utilizar Paper AI de manera gratuita. Lo primero que debes hacer es darle clic en este botón Ingresa tu tema de investigación. Vas a colocar tu tema de investigación Te van a generar las preguntas de investigación para que nuestra herramienta te diga qué tipo de artículo científico podrías elaborar en función de ese tema y además te va a sugerir cuáles serían las preguntas de investigación que tienes que hacerte para poder elegir un tipo de artículo. Por ejemplo, si vas a elegir un artículo de investigación original con diseño metodológico descriptivo, entonces tu pregunta de investigación sería esta y tu objetivo sería este. Tus variables, tu instrumento, los posibles desafíos que tendrías. También tienes para elaborar un artículo de revisión teórica, para elaborar un artículo de revisión sistemática, para elaborar un artículo de revisión bibliográfica. Así que tienes la oportunidad de solamente colocar tu tema y la herramienta te va a decir qué tipo de artículo podrías elaborar y cómo tendría que estar estructurado. Una vez que eliges tu pregunta de investigación, luego aquí te salen cinco preguntas. El siguiente paso es que elijas una pregunta de investigación, una de las que están arriba, o puedes escribir directamente la pregunta como tal. Por ejemplo, voy a elegir la pregunta número tres, pero voy a hacer una pequeña modificación. Entonces, inicialmente yo tenía este tema de investigación, que era un tema muy amplio. A través de esas preguntas de investigación me ha permitido tener una idea mejorada de mi posible artículo. Le doy un clic acá y la herramienta ahora me va a permitir formular tres objetivos. Tú vas a elegir uno de ellos. Te sale una propuesta del objetivo que podrías elegir. Una vez que eliges el objetivo y has hecho las mejoras en su redacción, ahora ya tendrías la propuesta detallada, inclusive algunas alternativas complementarias que quisieras trabajar. Porque luego aquí te muestra cuál es la estructura de tu artículo y la manera en cómo podrías empezar a redactar este primer borredor de artículo científico. El objetivo de esta herramienta de Paper Eye Free es que tú tengas una idea más aterrizada, una idea más clara del tema de investigación que quieres trabajar y qué tipo de artículo podrías elaborar. De otra manera que con el esquema ya podrías iniciar el proceso de redacción y luego continuar con el resto del proceso para seleccionar una revista, adaptar esta plantilla en función de la revista que has seleccionado para que así logres la postulación de tu artículo científico. Así que no esperes más. Esta es tu oportunidad de empezar a probar de manera gratuita el GPT personalizado de Paper Eye Free.